Música Por aquí tenemos a un amigo que se llama Cristian Yo no Cristian Si señor ¿Cómo se llama este instrumento? Este es el Jidaki Jidaki Instrumento australiano de viento Dicen que fue el primer instrumento de viento que hubo en el globo Este fue hecho en Ecuador y lo enviaron posteriormente ¿Y difícil de tocar? No, nada, es difícil con práctica Es de dale y dale y dale ¿Y qué haces aquí Cristian en el Parque del Carmen? Tocando, llevando los unidos, compartiendo Mi parcero es de La Ceja Y esa es tu forma de camellar Sí hombre, aparte también es mi estudio Mi religión, varias cosas Esto es todo para mí Y eso es como una percusión andante me imagino Tiene muchos instrumentos Y lo que hace es un performance musical O sea, hasta extender la mano La gente pasa y los campesinos pasan y te ven ¿Cómo los ves a ellos? Pues ¿Cómo les llegará el sonido a ellos? Enseñados a Darío Gómez y otras cosas Diferentes Hermano Lo único que existe en la música No son solo las notas La afinación y la cuachapanga También hay otros sonidos Y se trata de emular a la misma naturaleza No, entonces Si uno sopla Daría No va Esto no es de diente Es de resonancia Es tu voz adentro de esta cajita Que va a ser el sonido Pero también da un sonido Soplando No, soplando es Pero no haces música Soplando Porque cuando el viento está saliendo Cuando la voz sale por aquí Al uno golpearlo así Da un efecto como de trompeta De sordina ¿Y lo podés abrir también? No, abrir nunca Siempre así Con dos dedos Y ¿Cómo se llama? ¿Viste la diferencia, no? ¿Cómo se llama? Matófono 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 Ah, mate Del mate, ¿no? Del mate Y fono de lo escribido Claro De la familia del tutumu Pero no es el tutumu Es el mate Es un mate, claro A ver, ¿qué puedo tocarle? Y bueno, a ver Este, sí Este tú ya me conoces La kalimba, sí Tú también capaz que la conoces Y aquí ya Hay algo Un dato curioso Con el instrumento Que dicen que Si la tierra tuviera Voz Y aquí Sería la voz De la tierra Sí Y aquí ¿Es un ambiente de mate o que es una...? Sí, es un coco. ¿Cómo se llama el instrumento? Coco, madera, acero inoxidable, calimba. Y como lo que él toca son cosas empíricas que a uno le sale de adentro. Las músicas que toco son músicas mías. Igual que lo que él está tocando ahí, son cosas que salen la esencia del alma para afuera por intermedio de la música, del instrumento. Yo realmente me expreso con esto... Yo ando por Sudamérica hace como 11 años. Vivo de la artesanía de lo que yo hago, de los aretes, pero realmente yo me expreso más es con la música. ¿Y vos cómo te llamás? Es como un parche que para, por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Jorge. Jorge. ¿Quién es Jorge? De Uruguay. Dele como este video. Yo vengo a Colombia usando afuera, o estoy en Medellín, donde tengo un parche que me ha ido. ¿Qué busco para escucharte, para conversar con vos, Cristo? ¿Dónde me buscas? Sí. ¿Mano o no? No, la cosa es andar y siempre ando en un lugar diferente y cada vez saliendo más. Estoy por salir de la casa de mis padres a buscar otras tierras, otras familias. Entonces... ¿Por ahí en el camino? Por ahí. Por ahí. Pero sí estoy armando, parche, una especie de blog para tener un contacto, un puente con la sociedad. Compartir en relatos, porque también me gusta mucho escribir, compartir todo, todos los personajes que me voy encontrando, todas las experiencias nuevas y los otros músicos también que me voy encontrando en el camino. Entonces ahí se van plasmando también en relatos. Entonces ese es un proyecto que... Pronto. El es Cristian. Este es el Carmen de Viboral. Este es el Carmen de Viboral.